¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra sección 9 meses dentro de mí, estamos en la semana 33. Esta semana el bebé pesa en torno a los 2,5 kilitos y medio y ya pues mide entre 43 y 44 centímetros. La mayor parte de sus huesos se están endureciendo, excepto los de la cabecita, que aún van a estar blanditos y flexibles para permitir que se compriman al pasar por la cavidad vaginal. La presión al pasar por el canal del parto es a veces tan intensa que algunos bebés nacen incluso con la cabecita en forma de cono. Pero no pasa nada, se recupera su forma y no le hace daño. Es por eso que esos huesos son tan flexibles. Existe una expansión cerebral propia a la semana 33 que le ha llevado a aumentar 1,25 centímetros su circunferencia cerebral, más o menos. Estos huesos no se van a unir completamente pues hasta unos 9 o 18 meses después de haber nacido y se van a tener débilmente unidos por la fontanela. El bebé nace con dos fontanelas, la anterior que es la más conocida y la que tarda más en cerrarse, que es entre los 9 y 18 meses, aunque los neurólogos suelen establecer el límite hasta los 24 meses. Y también tienen la fontanela posterior que es más pequeñita y que cierra entre el primer y el segundo mes de nacimiento, un poquito mucho antes. El cráneo del bebé está formado por seis huesos que se unen entre sí por las suturas formadas por tejidos elásticos, fibrosos y fuertes, que poco a poco van haciendo que los huesos se vayan soldando entre sí. Un recién nacido pues no tiene los huesos soldados, ya que su cabeza y su cerebro pues tienen que seguir creciendo. En los espacios donde están las suturas también podemos encontrar puntos blandos, zonas sin huesos, que son las que conocemos eso como las fontanelas. Además de permitir que la cabeza vaya creciendo sin problemas, las fontanelas tienen también un papel primordial en el nacimiento del bebé. Como os digo ya, gracias a eso pues se puede comprimir y entonces pues nacen sin problema, llegándose a superponer incluso los huesos con otros y permitiendo así que la cabeza pase bien por el canal del parto sin que dañe su cerebro. Respecto al desarrollo del sistema nervioso incluso ha descubierto que a partir de esta semana el feto realiza unos movimientos oculares rápidos que se llaman MOR por sus siglas, MOR, que puede ser señal de que el bebé sueña dentro del útero. Se cree que para un feto pues soñar puede jugar un papel crucial en cuanto a la estimulación y el crecimiento del cerebro. Luego pues sus dientes dentro de las entidades ya están formados, que están listos para brotar meses después de nacer. Si tu bebé aún no está en la posición cefálica puedes ayudar con tus movimientos a que se coloque. Lo ideal es que esté la cabeza debajo de cara a nuestra espalda y con la barbilla apoyada más o menos sobre el pecho, sobre su propio pecho. Las posturas son movimientos que pueden ayudar más a que se coloque pues son pasar un rato a cuatro patas y menear un poco las caderas de lava-lava, arqueando la espalda y luego bajando la columna, un poco lo que es el gato-vaca en yoga, la posición gato-vaca y jugando con esas dos posturas. Sentándote con las rodillas por debajo de la pelvis y el cuerpo ligeramente curvado hacia adelante. Arrodillándote en el suelo también inclinándote pues sobre un cojín o una pelota de parto, ¿no? Hacia adelante o sentándote sobre una pelota de parto con las piernas ligeramente separadas y las rodillas por debajo de las caderas para ir rotando un poquito la pelvis. Tiene que estar las rodillas por debajo de las caderas. Sentarte en el suelo con la espalda recta y las plantas de los pies juntas. Hay que dejar que las piernas caigan a los lados y reposar los codos sobre el interior de los muslos. Nada de la braza ya que abre la pelvis. Muchas mujeres embarazadas en esos momentos pueden desarrollar también el síndrome del túnel carpiano caracterizado por una inflamación alrededor de los nervios de la muñeca. Y esto se asocia a la retención de líquidos sobre todo, ¿no? Bueno, pues tanto el dolor como la inflamación probablemente van a desaparecer después de que de salud, tal porque va a bajar la retención de agua que tenemos. Intentan no ejercer presión sobre tus muñecas y bueno, algo que te puede ser útil es por ejemplo usar una muñequera si te está molestando mucho. También es normal sentir picor en el abdomen, sin embargo si el picor es muy intenso y se expande a las palmas de las manos y las plantas de los pies, pues debes acudir al médico ya que puede tratarse de una colestasis obstétrica, que es una condición que aunque es rara puede ocurrir en el embarazo, haciendo que las sales biliares alcancen el torrente sanguíneo. Tener taquicarias o perder un latido ocasionalmente o tener palpitaciones, pues también es normal. Te puede hacer sentir demasiada conciencia, que puedes estar sintiendo con demasiada conciencia el ritmo cardíaco y eso es habitual al final del embarazo, suele ser debido a los cambios que presentamos en la circulación de la sangre sumado a este aumento de la tripa, ¿no? Sin embargo, pues si vienen acompañados de dolor en el pecho, falta de aliento o ocurren con demasiada frecuencia, pues también debes de contarlo a tu médico. Bien, pues eso es todo. Nos vemos en la semana 34. Si os ha gustado, denle un like, suscribir y hasta el próximo vídeo. Gracias.